¿Cómo estás aquí? Miro tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Algo de este amor que se nos escapó Para no volver Infierno Mi vida sin ti es un infierno Arde mi cuerpo un deseo Y te espero Y no entiendo ¿Por qué te fuiste si te quiero? Infierno Mi vida sin ti es un infierno No vuelves y pasan las horas Y me ahoga No perdona Es un infierno sin ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!